Si con el tema de Xavi no estoy de acuerdo por lo que vimos en Granada y en Oporto, y sobre todo en el último partido, escucharle en las manifestaciones de la rueda de prensa decir que hemos hecho un gran partido, no estoy de acuerdo. Y creo que no se ajusta con la realidad. Tampoco estoy de acuerdo con la forma de llevar el tema económico al Barça. Lo hemos dicho muchas veces. El otro día el gran Jaume Llopis, que por cierto, lo reciben jefes de Estado de varios países del mundo para que les asesore económicamente. Fíjense si tiene relevancia y es importante como economista el señor Jaume Llopis. Pues el otro día en Goles dio un repaso de la actualidad del Barça. Y fue un furor, porque la situación no es que sea preocupante, es lo siguiente. Ahora ha salido al paso otro economista, que también hemos tenido en el programa de Goles en algún que otro programa, Marciria, que dice que la memoria económica del Barça recoge unas pérdidas de 330 millones de euros en el ejercicio ordinario que contempla la temporada 22-23, tras acceder a la documentación económica del Club Azulgrana. El economista muestra una profunda preocupación por el tremendo desajuste entre el capítulo de ingresos y gastos de explotación. Desvela que el apartado de ingresos de explotación del Barça ascienda a 795 millones de euros, mientras que los gastos de explotación se disparan a los 1.125 millones. De ahí, las pérdidas globales en el ejercicio ordinario se cuantifiquen en los preocupantes 330 millones de euros. Además de incidir en el ejercicio ordinario, el economista también centra su foco de preocupación en la partida de otros gastos donde se recogen nada más y nada menos que 281 millones de euros. Sí, Turrero. Sí, te lo respondo yo. Todavía le deben dinero al Leeds por Rafinha. 24 millones ahora y 38 a largo plazo. Si eso responde a tu pregunta. Lo hemos sacado en Tribuna Merengue, que es una noticia de Sport, ¿vale? Pero lo hemos sacado en Tribuna Merengue. La ley económica del Barça, correspondiente a la 22-23, debe ser expuesta y debatida en el transcurso de la Asamblea de los Compromisarios y Compromisarias que se celebrará el próximo sábado 21 de octubre. Sí, pero aquí hay una cosa que hay que decir. ¿Qué se va a debatir? ¿Qué es lo que se va a debatir si esa Asamblea no es real? Se hace telemáticamente. Si no es presencial, la Asamblea, bajo mi humilde punto de vista, no sirve absolutamente para nada. Saldrá todo aprobado y aquí no pasa absolutamente nada. Madrecita. Pero ya es muy significativo que otro economista ratifique, en el fondo, las palabras del señor Jaume Llopis. Por lo tanto, quiere decir que no estamos ni metiendo mierda al Barcelona ni al señor Laporta. Estamos hablando de lo que hay que hablar y de la situación que se está gestando. Exactamente. Bueno, hasta aquí el vídeo de Guijarro. Pero el problema es que siempre va a haber en la bancada cule gente que no termine de creerse lo que está viendo. ¿Vale? Y lo están viendo. Y lo están viendo. O sea, ellos dirán que es Florentino. Ellos dirán que es la monarquía, España. Pero es que no. O sea, el problema es que creo que, aunque durante unos años, hace muchos años, ¿vale? En los 80, fíjate, más que en la dictadura de Franco, y en la dictadura de Franco precisamente de Cataluña, no tiene motivo para quejarse en absoluto. Pero ya, sin embargo, en los 80 sí que había una serie de rencillas que desde Madrid se atacaban. ¿Vale? Me refiero a determinados grupos, grupúsculos, que eran muy escépticos con el tema de Cataluña y tal y cual, ¿no? Pero claro, es que eso ya no existe. Es que a nosotros ya Cataluña, ni para bien ni para mal. Quiero decir, una región más de España ya está. Pero claro, ellos siguen pensando que aquí tenemos montada la de Dios es Cristo con Cataluña. Y no es así. Salvo gente que, lógicamente, pueda ser un poquito más apasionada en determinados temas. Vamos, a mí personalmente es que me da absolutamente igual lo que pase por ahí. Yo, más allá de la hora de comer en la mesa de mi casa, me importa poco lo que pase en Cataluña con sus cosas. Entonces, realmente me importa poco también, si no fuera porque creo que mi equipo ha sido perjudicado. Pero si tú vienes a intentar personarte como acusación particular en un tema donde eres tú, eres tú el que ha intentado, porque ha intentado no que coño, el que ha presuntamente pagado al número dos de los árbitros, entonces no me vengas con historias de que esto es un montaje de Madrid. Y encima en el tema de las finanzas, cuando se te ha ido la mano fichando y no te salen las cuentas gastos de explotación de 1.100 millones de euros, te lo has montado tú. Esto no es un número que saca Madrid aleatoriamente. Ni que sacamos los madridistas aleatoriamente. Coño, que parece... No, pimiento rojo, no, 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 no me toméis, no. No estoy hablando de todos los catalanes. Mira, aquí está Manel, al que tuve el placer de saludar en Girona, un tío majísimo. Me refiero lo que pase con las ideas políticas de Cataluña o las pajas mentales que se hacen algunos de que nosotros somos los culpables de su situación, ¿vale? En ese sentido, a mí me la trae el pairo totalmente. Entonces, el asunto es que es hora de tomar responsabilidad, de tomar las riendas de tu propia vida, del curso de los acontecimientos, ¿vale? Y a partir de ahí, tomar acción. Tomar acción y decidir cosas que son realmente buenas para el club. Porque, dejadme que os digo una cosa, una pequeña lección rápida de historia. O sea, Cataluña en su momento, hacia los años 90, finales de los 80, 90 e incluso más para atrás, fue una de las regiones más ricas y prósperas de España junto con el País Vasco. Y el dinamismo del comercio, el mercado y los negocios en Cataluña era espectacular. Y le daba 7.000 millones de vueltas a Madrid. Y entonces, no había esa creencia de que Madrid robaba porque Cataluña le daba 1.000 vueltas a nivel de negocio, Producto Interior Bruto, lo que fuera, ¿vale? Lo que fuera. Joder, pues exactamente igual que entonces. Ahora lo que tienen que hacer es reconstruirse y volver otra vez a la realidad. En este caso, el FC Barcelona, bueno, y también la región de Cataluña un rato. Pero bueno, el asunto es que no tienen que mirar hacia arriba o hacia el lado o hacia no sé dónde para buscar culpables. Entonces, que busquen y que determinen responsabilidades y a partir de ahí que tomen medidas y ya está, como ha hecho Madrid para intentar competir en igualdad de condiciones con Barcelona. ¿Qué es lo que ha hecho Madrid en los últimos años? Y ya está, si es que las cosas son como son. O sea, Madrid ha estado ahí precisamente intentando compararse, luchar, competir a nivel de negocios, impuestos, no sé qué. Porque, tío, cuando tú tomas las riendas de tu vida y te dejas de quejar de absolutamente todo, te das cuenta de que las cosas funcionan. ¿Me entendéis? Pero claro, si estás todo el rato, todo el rato quejándote, el Madrid no roba, España no roba, Cataluña no roba, no sé qué tal y cual. Acaba la gente harta y cansada y dice, mira, chico, de verdad, te va a comprar ya el discurso la madre del topo. Porque, lógicamente, aburre. Efectivamente. Yo, vamos, lo tengo claro. No sé si hay gente que a lo mejor le genera esto algún tipo de duda. A mí no me la generaría en absoluto. No me la generaría en absoluto. Pero ya cada persona es un mundo. Pero bueno, además ahí lo tenéis, a Guijarro, a Yopis, a Mark Zira. O sea, que es que no son unos pocos. Es que son unos cuantos, ¿eh? Unos cuantos y culés de reconocido prestigio. O sea...